Casa de renta, tenemos una casa de renta muy bonita. Esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, es del 2007, es una casa muy nueva, tiene piso de cerámica por toda la casa, tiene todos los electrodomésticos, tiene lavadoras, tiene recadoras, tiene estufas, tiene microondas, tiene lavaplatos, tiene aire acondicionado central, tiene planta de agua, tiene agua la ciudad, tiene agua la ciudad. Está cerca de una escuela, a dos cuadras de una escuela, está a una cuadra de un almacento de dólares, está a dos cuadras de la salida de bomberos, es una escuela high school y mid school, que gigantesca, es una escuela nuevecita, tiene diez canchas de fútbol, tiene una escuela gigantesca nueva, está a diez millones de un Walmart, esta casa está en Liga de Acres, mil doscientos dólares mensuales, a una familia de tres, cuatro, cinco personas, mil doscientos dólares mensuales, a una familia de tres, cuatro, seis, cuatro, cinco, seis, siete, siete, aquí vemos la entrada, tiene para parquear los carros adentro, y trae los carros afuera, tiene un lote de terreno de diez mil pies cuadrados, tiene un lote de terreno de diez mil pies cuadrados, cuando usted puede tener un pato, puede tener un perro, puede tener un gato, ni más de lo que quiera, esta casa está en la esquina, es una casa espinera, es una casa muy nueva, el Jayaque es una de las zonas más tranquilas y más seguras del desagüe de la comida. Esta casa tiene garaje eléctrico, tiene directivo y disc, tiene aquí vemos la Econimulador Central, tiene gente de las poquitas casas que tiene agua en la ciudad. Esta es la cocina. Este es el garaje. Es la casa. Tiene control eléctrico para abrir la puerta, con el control. Tiene su calentador de agua, su caja de breque, su aire acondicionado central, el control para abrir la puerta. Esta es la casa. En el Jayaque. Esta es la casa. Esta es la casa. Es el garaje. Aquí tenemos la entrada a la casa, la venta, aquí tenemos la sala, la cocina y todos los ventiladores. Este es el primer baño, el baño social. Este es un closet, este es el segundo baño. Segunda pieza, esta es la segunda pieza. Esta es la vista de la segunda pieza. Son los vecinos. Ahora vamos a este otro closet. Esta es la segunda habitación que también tiene ventilador y closet. Este es el closet de la pieza. Y esta es la vista de la segunda pieza. Esta es la segunda pieza. Vamos para la tercera pieza. Esta es la tercera pieza. Toda la casa tiene viso de cerámica. Esta es la tercera pieza. Con su ventilador. Todas las piezas tienen ventilador y closet. Ventilador, lámpara y closet. Este es el closet de la tercera pieza. Y esta de la vista al frente de la tercera pieza. La tercera pieza. Solo. Una tormenta. La tercera pieza. Una tormenta. Reciprozamos el bar. La períeraire. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video